El ex juez federal Gabriel Casas se reafilió al partido justicialista y comentó cuáles son sus objetivos en la vuelta al partido. Es muy emotivo para mí porque después de 27 años he vuelto a mi casa. El primer tema es la provincia y el segundo tema es la nación. Yo creo que hay que reconstruir los lazos sociales como lo concibe el peronismo, que es una comunidad organizada, que no es una entelequia, no es una abstracción, sino una realidad que se puede hacer. En primer término quiero que se haga una academia de formación doctrinaria peronista aquí en nuestra sede. Hay que adecuar los lazos y ponerlos en vigencia. Casas habló también sobre la posibilidad de ser candidato político y sobre la interna actual en el PJ entre el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Estaría dispuesto. Me considero en condiciones, digamos, así que bueno, estaría dispuesto. Obviamente que previo hablar con los compañeros y que estén de acuerdo. Yo no quiero ser un candidato a dedo. Yo creo que se está terminando sentando. Bueno, mi perspectiva, mi análisis es que son los últimos extertores de su interna y me parece que vuelve la normalidad en las relaciones. Se van a ser conscientes en el sentido de que la eventual lucha entre ellos es para el 23, no es para aquí, no es para el 21. Entonces hay que postergar las expectativas que pueden ser legítimas, pero hay que postergarlas en beneficio. Ayudar a la gente que está sufriendo mucho la pandemia, y los dos están en situaciones de institucionalidad, digamos. Y después hay que resolver la mejor forma posible, con acuerdo de los compañeros militantes, quienes tienen que representarnos en el Congreso de la Nación.